Feliz año 2020 para este grupo de 5 últimas realidades, que sea un año muy bendecido para todos, donde cada vez nos esmeremos más y más en acercarnos a la verdad absoluta y a la verdad única de la salvación, esa verdad de la que hemos dicho que nunca terminaremos de aprender por completo hasta el momento exacto de nuestra muerte. En ese momento se nos abre mucho el intelecto y entendemos tantas cosas que nunca antes habíamos entendido. Con esta última realidad de la muerte queremos abrir nuestro primer audio del 2020. Entonces en este audio lo trataremos con tres ejemplos, con tres diferentes muertes muy concretas. Dos que hemos conocido a través del testimonio directo del padre Robert O'Leary, quien vivió estos momentos. Escuchamos, vimos un video en YouTube, no de él, porque eso hace bastantes años, pero del padre Linus Clovis, que cuenta su experiencia, la experiencia del padre Robert O'Leary. Este testimonio del padre O'Leary a través del padre Linus es sobre la medalla milagrosa de la Inmaculada Concepción y la forma como dos prisioneros condenados a muerte a la silla eléctrica se salvan por la intersección directa de la Virgen María. Y la tercera muerte, estas son dos, y la tercera muerte de la que hablaremos en el audio es de la mismísima Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, la muerte de ella. En general no es fácil de hablar del tema de la muerte, pero cuando analizamos este tema como un caso último, pues para la salvación o para la condenación del alma, es en realidad muy importante y muy bonito aprender de este momento definitivo, de esta última realidad de la vida. Lo más importante en sí, como ya de pronto lo hemos dicho antes, es entender la muerte de una forma bendita y sagrada para estar siempre listos para este momento, que será el preludio de nuestro encuentro cara a cara con nuestro Creador. Hola queridos amigos del grupo de las cinco últimas realidades, de nuevo de regreso con mucho amor, hemos preparado este tema crucial para todos nosotros, aprender cada vez más y más de esta linda última realidad. Y digo linda porque si estamos adecuadamente preparados, como lo dijo Naji, Naji, ocurrirá unos momentos antes de ver a nuestro amado Dios en el momento de nuestro juicio. Empezaré por hablarles de Claude Newman, de aquí en adelante me referiría a él como Claudio, porque es más fácil. Era un hombre totalmente analfabeta, condenado a la silla eléctrica en el año 1944, a sus 21 años de edad, debido a que le causó la muerte al esposo de su abuela, quien abusaba de una forma muy violenta de ella y por concerniente de él mismo, muy seguramente de él también. Desde los 16 años de edad en que él se fue a vivir con su abuela, sufrió esto. Condenado y esperando su muerte, Claudio se convirtió al catolicismo por dirección directa de la Santísima Virgen, a quien él describe como la mujer más hermosa que Dios jamás ha creado. Ella le dijo, Fueron las palabras de la Virgen María en una de sus apariciones a Claudio. Es una historia muy bella y les recomiendo leerla. A través de la fe de este prisionero, Claudio, que era completamente analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, espiritualmente solo sabía que existía Dios, nada más. Se logró salvar otro segundo prisionero que sí había sido nacido en familia católica, pero quien había torcido su vida para servir al demonio con miles de ofensas a la sociedad, robos, asesinatos y toda clase de crímenes horrendos. En la cárcel, este prisionero enojado arroja su medalla milagrosa al suelo porque Claudio le pregunta qué es eso que tiene en el cuello y él no quería responder, no sabía. Y entonces la arrojó al piso y Claudio la recogió. Claudio la recupera y más tarde esa noche recibe la visita de la Santísima Virgen María, quien le empieza a enseñar la fe católica. A pesar de no tener conocimiento alguno previo de Jesucristo, Claudio revela al capellán de la cárcel, el padre Oliari, una conversión repentina y total a la fe católica. La Virgen María se le aparece en varias ocasiones a Claudio y le da señales para que el padre Oliari le pueda creer. Esta señal del padre fue que cuando él estuvo en la guerra, me parece que fue en Holanda, él estaba en una trinchera y estaba en peligro de muerte y él le pidió a la Virgen que lo salvara y que por recibir ese favor él le construiría una iglesia. Pero eso solo lo sabía el padre Oliari, solamente eso lo sabía el padre Oliari obviamente y la Virgen. Entonces él dijo, pues si este señor Claudio lo sabe, es porque sí ha hablado directamente con la Virgen. Muchas monjitas de conventos cercanos iban a evangelizar en la prisión, pues deseaban convertir a los presos al catolicismo. Y de ahí la noticia se extendió por toda la prisión y fueron muchos los que querían convertirse al catolicismo. Claudio, para no alargar mucho la historia, después de hacerse católico y recibir sus sacramentos, desea con todo el corazón morir e ir a encontrarse con María Santísima. Su muerte es retrasada por dos semanas a causa de un perdón temporal que fue concebido por alguna razón, por parte de las autoridades. Y él se entristece terriblemente porque él quería irse inmediatamente después de haber conocido a la Virgen. Sí, pero el padre le sugiere por una, ¿cómo se dice? Para calmarlo. Porque el Espíritu Santo lo iluminó, el padre le dice que ofreciera esas dos semanas por el alma, por la salvación de este otro preso. El que le había tirado la medalla porque lo odiaba, él le hacía cosas horribles en la cárcel y en realidad lo odiaba. El padre de Olieri le administra los sacramentos y ayuda a prepararlo para enfrentar la muerte. Claudio muere en un estado de gracia, muy emocionado de ir al cielo y reza por sus compañeros prisioneros durante todo este tiempo que anticipa su ejecución. Claudio murió feliz añorando el encuentro con la Virgen María y todos los santos y la viación beatífica de Dios Padre. El testimonio cuenta el padre de Olieri, dice que no había visto a nadie más feliz de ir a la silla eléctrica y que unos instantes antes de su muerte le ofreció que cuando el padre necesitara algo se lo pidiera a él y él a su vez se lo pediría a la Virgen María directamente. Es decir, intercesión a través de la comunión de los santos. Algo en lo que tristemente no muchos de los católicos creen. Sí, o mucho menos los protestantes, ¿no? Algo que muchos de los creyentes no creen, no practican, diciendo que no hay que pedir a los muertos cuando muchos de ellos están siempre felices de interceder y rezar por nuestras necesidades aquí en la tierra. Esas cosas son importantes saberlas porque muchas personas le dicen a uno eso, ¿no? Ay, no hay que rezar por los muertos. Y uno dice, pues, por los muertos sí hay que rezar porque no sabemos si están en el cielo, cuando están en el purgatorio y tenemos que rezar por ellos. Y si están en el cielo, pues, como este chico Claudio, él era el que directamente le iba a dar la razón a la Virgen, ¿no? del padre. Bueno, ahora este es el segundo prisionero, ¿no? Bueno, porque fueron dos los que se salvaron, quién sabe cuántos más, ¿no? Pero que se sepa de la historia, dos de esa prisión que se salvaron por esa medalla. El testimonio del padre O'Leary, que es el capellán de la cárcel, dice, pues, que fue a través de esa medalla milagrosa. Bien lindo el testimonio porque el otro prisionero, Claudio, que era el que originalmente tenía la medalla, él cargaba la medalla en el cuello. No es claro si se la dio la mamá o la abuelita, pero ahí la tenía colgada, muy seguramente le dijeron, mi hijito, no se la quite. Eran señoras muy buenas católicas, se suponía que él también era muy buen católico, pero pues no, porque había dejado su fe. Entonces, Claudio le pregunta por ella, en vez de él darle una explicación, muy seguramente no la tenía, no sabía ni qué era esa medalla. Entonces le da mal genio, blasfema, se la tira al piso, bueno, y ahí es cuando Claudio la coge y es la historia que Fer les contó. El nombre de este segundo prisionero era James Hughes. Entonces, de ahora en adelante, pues, James le voy a decir Jaime. Jaime odiaba a Dios, odiaba a Dios, él era tremendamente inmoral, no perdía oportunidad de mostrar, pues, qué tan corrupta estaba su alma, con acciones, con blasfemias, de todo, ¿no? Tres meses después de la muerte en la silla eléctrica de Claudio, era el turno de Jaime. En ese momento que ya lo iban a sentar en la silla, vino el médico a examinarlo, porque es una cosa de rutina, mirar que estén bien de salud antes de electrocutarlos. Y le dijo que rezara algo, ¿no? Un Padre Nuestro o algo así. Él en vez de hacer eso, o en vez de decirle no gracias, lo escupió, bueno, la grosería. Se lo llevaron a la silla eléctrica, no hacía sino decir groserías, bueno. Pero de pronto, ya en el momento en que le iban a administrar la corriente, se quedó callado, mirando fijamente una esquina de la habitación. Se dicen, pues, que se le veía total terror en la cara. Y de pronto pegó un grito terrible, desfavorido. Y empezó a gritar, por favor, quiero un sacerdote católico, tráiganme al Padre, el capellán. Y, bueno, le llevaron al Padre O'Libert y pararon la ejecución. Todo el mundo se salió. Y el Padre le hizo, obviamente, le concedió tener el sacramento de la confesión. Él se confesó con extremo remordimiento. Todo el Padre le dio la absolución. Y lo murió. Ah, pero antes de morir, el... Comisario. El comisario le preguntó al Padre, pero qué le hizo cambiar de opinión a él. No, no sé. Entonces él mismo fue y le preguntó, no se aguantó las ganas. Y Jaime le explicó que en esa esquina donde él se quedó mirando directamente, vio a Claudio. Se apareció Claudio. Y detrás de Claudio estaba la Virgen María con una mano en cada hombro de Claudio. Y cuando los vio enseguida, él vio la visión del lugar que le aguardaba en el infierno. Esto sí se lo dijo Jaime al Padre O'Libert y le dijo que en ese momento Claudio le había dicho que él había ofrecido su muerte en conjunto con la muerte de Jesús en la cruz por la salvación del alma de Jaime. Y que la Virgen María le había obsequiado a Claudio ese regalo de que Jaime pudiese ver el infierno antes de ser electrocutado en la silla. Pues no es nuestro puesto ponernos a sacar conjeturas y decir si Jaime entró o no al cielo en ese momento. Pues él era terrible, ¿no? Pero sí podemos decir con bastante certeza que no fue al infierno. Que muy seguramente fue al purgatorio. Seguirán el purgatorio o salió del purgatorio. No sabemos. Pero que todo esto fue por la intersección directa de la Santísima Virgen y de las oraciones fervorosas y amorosas de Claudio. Que empezaron pues con la piedad de su mamá o de su abuela, el que le haya regalado la medallita. Esta historia de las dos muertes nos enseña qué tan bien o qué tan mal nos podemos preparar o estar listos para esta última realidad de la vida que es la muerte. Y que sin importar nuestras creencias o religión o convicción o opinión personal. Por ejemplo, Claudio no era católico. Jamás había sido evangelizado al cristianismo ni a ninguna otra religión. Pero al aprender y entender la verdad absoluta de Jesucristo y pues de forma tan linda porque fue directamente de la Virgen María, supo que no había otra opción para estar en unión eterna con Dios y con su hermosa Madre del Cielo. Otra diferente a convertirse al catolicismo. Entonces pues tuvo una muerte muy santa. Terrible, no se pone a pensar electricidad por todo el cuerpo, todo eso tremendo, pero para hereda bendición total. Y por eso expresó tanta alegría en el momento de morir. Y la otra, por otro lado, Jaime, que fue católico, fue católico hasta sus 18 años, pero él rechazó su religión rotundamente, aborreció, negó a Dios, se olvidó de las enseñanzas de su madre, de su abuela, qué sé yo. Pero sin embargo en su muerte, aunque ya estaba predestinado a irse al infierno, tuvo un final feliz. Pero fue por pura misericordia divina. Esto no creo que suceda así como tan corrientemente y que la gente diga, ah, en el último momento van a tener piedad de mí. Fue algo como, yo creo que muchas cosas, el tener la medalla, el que Claudio ofreció su muerte por él, o sea, bastantes condiciones. Y así logró evadir el castigo eterno, pues se dio ese arrepentimiento instantáneo, de último minuto, muy sincero en su corazón. Bueno amigos, en realidad es un tema que nos interesa cada vez más y nos asusta menos, y así precisamente debería ser. Una amiga de mi madre le decía que la muerte era un regalo y se lo decía cuando iba manejando cerca de precipicios y acantelados. Y mi mamá pensaba, ojalá que no le dé por premiarme hoy. Pero bueno, fuera de chiste, en realidad sí es un gran premio, si hemos entendido que esta realidad nos puede llevar a la visión beatífica y a la unión perfecta y eterna con Dios. ¿Quién de nosotros quiere morir hoy? Es una pregunta difícil de contestar. ¿Quién de nosotros está listo para morirse hoy? Esa sí es muy fácil de responder para muchos. Y para mí es claramente, yo no. La tercera muerte, de la que queremos hablar en este audio es quizás la más bella muerte de la historia de la humanidad. Es la muerte de Nuestra Señora Santa María Virgen. Ella murió en Jerusalén rodeada de todos los apóstoles de su Hijo Jesucristo y muchos de sus discípulos. María Santísima eligió morir de forma natural como una mortal, pues su Hijo le concedió que pudiera escoger si quería o no morir como Él lo hizo. Y ella quiso morir a su cuerpo material y resucitar al tercer día como sucedió a su amado Hijo Jesús. En el momento de su muerte, un viernes 13 de agosto, a la edad de 69 años, pero con el rostro y su cuerpo de 33 años, pues no envejeció desde esa edad, que fue la edad en que murió Jesucristo. Ni sufrió ninguna enfermedad, ni tuvo ninguna arruga porque no tuvo vejez. Es hermoso, ¿no? Nomás el número, la misma edad a la que murió su Hijo Jesús, 36 años. O sea, que cuando Jesús estaba en la pasión, en la cruz. 33. 33, ¿qué dije? Me parece que 36. Ah, perdón. No estoy seguro. La pasión y todo. Ella también lucía de 33 años como Jesús. La Virgen María fue concebida inmaculada y por esta razón no tuvo los efectos de la vejez. Este privilegio se llama inmutabilidad, que es a causa de la primera culpa de Adán y Eva. La inmunidad a la primera culpa de Adán y Eva. Los efectos de este pecado no tocaron su alma, pero tampoco su cuerpo. Sí, es algo muy lindo también que leímos era que todos, como dice Fer, todos los apóstoles estuvieron presentes. Y uno se pone a pensar, todos estaban regados en ese momento por todas partes evangelizando, empezando la iglesia. Hacía 21 años que se había muerto Jesús. Entonces no estaban en Jerusalén, pero llegaron, se reunieron en el cenáculo donde vivía la Virgen, tres días antes de que ella muriera. Y pues no habían teléfonos, ni internet, ni mucho menos WhatsApp, ni nada de eso. Ellos fueron llamados por ministerio de los ángeles, que los fueron a buscar y los trajeron, los trajeron ellos mismos. Pedro, por ejemplo, estaba predicando en Roma y un ángel fue a traerlo personalmente. Hemos aprendido que la Virgen María fue muy noble, sencilla y fiel a la iglesia católica. Y yo creo que es la persona más humilde de la historia de la humanidad. Se reudilló ante Pedro a darle la bienvenida y las gracias por venir a verla como el vicario de Cristo. A todos los apóstoles y discípulos los recibió de la misma manera. Ellos la veneraron con especial amor. Justo unos minutos antes de la muerte de María Santísima, sucedieron cosas hermosas en el Cenáculos. Oraron juntos, se dieron bendiciones mutuamente. La Virgen besó sus pies como lo hizo Jesús en la última cena. La más hermosa despedida de muerte que jamás nadie se puede imaginar. Sí, una de estas cosas que sucedieron fue el hecho de que ella dejó encargado a San Juan de repartir sus posesiones, que eran dos túnicas. San Juan que era su hijo, su hijo porque Jesús se lo había dado como hijo. Es como enseñarnos a nosotros que también somos sus hijos porque fuimos dados por hijos a ella a través de Jesús. que todas esas pertenencias y posesiones que ella nos da, la caridad, el amor, la alegría, tenemos también que repartirlas, compartirlas. Jesús mismo descendió del cielo en su trono con coros celestiales y se llenó de gloria el Cenáculo. Su madre se arrodilla a sus pies, lo alabó, recibió su bendición y en ese momento fue que escogió la muerte natural para pasar a la vida eterna. Es decir, Jesús le preguntó ¿Quieres irte conmigo ya o quieres...? Sin cuerpo y alma. Sin cuerpo y alma o quieres morir. Jesús trató de explicar a su madre cómo criatura única, sin pecado original, no tenía que pasar por la muerte humana. Ella de manera muy prudente y humilde escogió la puerta como los demás hijos de Adán y porque creía justo seguir los pasos de Jesús. Nuestro Salvador aprobó esta voluntad de la Madre María como lo hizo en las bodas de Caná y como muy seguramente lo hizo absolutamente durante toda su vida. Sí, él... Y lo sigue haciendo, yo creo. Lo sigue haciendo, claro. Por eso es que entristece mucho que los hermanos separados, los hermanos protestantes y muchos católicos también no despiertan a esta realidad. Jesucristo fue 100% divino, pero también fue 100% humano y como 100% humano acató el cuarto mandamiento siempre de honrar a su madre. Él mismo la escogió por madre, él mismo la eligió, él mismo la hizo, pero siempre la respetó, siempre le hizo caso, ¿no? No hay nadie mejor para interceder por nosotros, por nuestras necesidades que la misma Virgen. En el momento de la aparición de Jesús se pudo ver en el Saráculo entre estos Juan, pero Juan y Pedro y algunos otros quizás, pero... Lo vio María y también lo vio Juan y Pedro. Pero quizás otros no, pero sintieron su presencia. Se sintió una fragancia divina y empezó desde ese momento a emanar y este hermoso olor quedó allí por un año entero. En el instante exacto de su muerte, María Santísima se reclinó en su lecho, puso sus manos juntas con sus ojos fijos en su Hijo Santísimo y pronunció las palabras que Jesús se había dicho, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Mientras los ángeles cantaban poemas del Cantar de los Cantares, a las tres en punto de la tarde, igual que Jesús, se murió. La enfermedad que le quitó la vida fue el amor, no otro accidente, achaque ni nada por el estilo. De inmediato, la virginal alma de la Virgen María pasó a la diestra y trono de su Hijo Santísimo y allí fue colocada instantáneamente con la inmensa gloria. Su cuerpo, el primer sagrario de Jesús, Eucaristía, quedó perfecto y hermoso en su lecho en el cenáculo y totalmente resplandeciente. Si era tan resplandeciente que las dos sellas que tenían que entrar a quitarle su túnica y a ponerle la sábana para ponerla en el sepulcro, no pudieron ni siquiera ver dónde estaba ella o cómo manipular sus vestiduras. Se quedaron como ciegas de la luz. Es verdad, nadie nunca jamás vio nada de su piel más que su precioso rostro y sus venerables manos. Esta fue otra petición más que ella le pidió en vida a su Hijo Jesús, que nadie jamás la viera ni la tocara. Su cuerpo era purísimo y ella lo cuidaba con especial esmero, decoro, pudor y modestia. Hoy en día son pocas las mujeres que imitan esta preciosa virtud de nuestra Santísima Madre. Eso debe entristecer mucho a Jesús. Sí, incluso las monjitas, uno ya no las ve con el hábito súper largo, pero es hermoso cubrir el cuerpo apropiadamente, no sólo porque es templo de Dios, sino pues nosotros como mujeres ese cuerpo es sólo para los ojos de nuestro esposo. En este caso para la Virgen María, para el Espíritu Santo, que era su propio creador. En el momento de la muerte de la Virgen sucedió un eclipse de sol, llegaron miles de aves al cenáculo con tristes gemidos, se dieron muchas conversiones repentinas en las calles de Jerusalén, gritando la grandeza y el poder de Dios. Todos los enfermos que llegaron allí fueron sanados. Y algo que sólo ha sucedido una vez, el pulgatorio, se desocupó completamente. En esa precisa hora, otras tres personas murieron en Jerusalén con María Santísima, que eran vecinos de María y morían en pecado. María pidió por sus tres vecinos y logró el privilegio que Dios les diera permiso de retornar a la vida, es decir, resucitaron y tener la oportunidad de arrepentirse y prepararse mejor para la muerte, para luego poder salvarse al morir en gracia. Pues bien, queridos amigos, nos podríamos tardar horas y horas y horas hablando del tema de la muerte y más del tema de la muerte de María Santísima, hermosa, muy, muy, muy hermosa. Para contarles la mayoría de estos detalles que aprendemos, miles más que no hemos aprendido, que ojalá ustedes también puedan aprender, ha sido a través de Sor María Jesús de Agreda, nuestra escritora santa favorita, incluso fechas, datos que a veces pues parece que no tienen mucha importancia, y esos son muy trascendentes. En la muerte de la Santísima Virgen María vemos cosas que jamás se verán en ninguna muerte humana, no era nuestra intención pues comparar las dos muertes que explicamos antes con la muerte de la Virgen, las dos primeras pues fueron muy lindas, muy bendecidas, llenas de salvación, de amor, y fue a través de la Virgen, pero la muerte de la Virgen no solamente es bendecida y bella, pero es sobrenatural, es sublime, es completamente como si su cuerpo no hubiese sido humano. ella no envejeció, no sufrió como decía Fer, esto nunca jamás le ocurrirá a ningún otro mortal, muchos santos tienen cuerpos incorruptos y todo y hemos hablado de ellos antes, pero no solo que el cuerpo de María no se corrompió nunca, pero jamás fue hallado, ella resucitó al tercer día de su muerte, murió el 13 de agosto, resucitó el 15 de agosto, un domingo, y las maravillas después del entierro y de la resurrección fueron innumerables, innumerables. En el entierro de la Virgen María estuvieron presentes en cuerpo y alma y eso lo vieron varios mortales que estaban ahí, sus padres Santa Ana y San Joaquín, San Juan Bautista, San José su compañero y protector en la tierra, y todos los santos del cielo y todos los ángeles de la corte celestial y muchos de los cuales vinieron a cantarle y a rendir veneración a la reina de todo lo creado y a la reina del cielo. Bueno, queremos invitarlos en este momento final del audio que se animen a aprender un poco más o a repasar el significado de estos sacramentales y de las promesas tan lindas que tienen estos sacramentales. La medalla milagrosa de la Inmaculada Concepción es uno de estos sacramentales que nos regala nuestra Iglesia Católica al igual que el Santo Rosario y pues muchísimos más. Entonces, pues en honor a estos dos al Rosario y a la medalla de la Inmaculada Concepción rezaremos juntos un Ave María en latín para agradecer todos a nuestra Madre del Cielo en particular por estos dos sacramentales tan lindos y por su intersección. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tú in mulieribus et benedictus frutus ventris Tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.